Tengo todo grande. El origen de la grandeza de Saga en televisión. Saga se encuentra en el lujo de Huracán tras filtrarse un video íntimo. El exfotorista se convirtió en la tendencia el día de ayer después de que su parte íntima quedara descubierto a través de un video que comenzó a circular en las redes sociales, y que rápidamente se hizo viral. No obstante, muchas especulaciones surgieron en torno al verdadero origen de las imágenes. Seguidores del actual comentarista dijeron que ese video se lo mandó a su pareja, la periodista Paula Rojas, y otros dijeron que se podría tratarse de un amante. La verdad es que el origen de su grandeza comenzó cuando Saga asistió a una entrevista con la periodista Adela Micha en su programa La Saga. Y en esa ocasión conoció a la actriz erótico Eva Dabai, quien también estuvo como invitada en dicho programa. Durante la entrevista hubo una parte en la que Adela cuestionó a Saga y sobre sus gustos se le preguntó, ¿Eres tentón? A lo que el exfotbolista respondió, Ah sí, me conozco, mira, enseña las manos, aquí todo es grande, todo. La respuesta de Saga generó risa entre las representes, incluso la actriz erótica Eva Dabai se mostró interesada, aunque se limitó a sonreír por la broma que hicieron. Tras el jucoso momento, la entrevista siguió un curso sin ningún percance. Tras la filtración de su video íntimo, admiradores de Saga retomaron el momento que vivió el exfotbolista de La Saga y aseguraron que, efectivamente, tenía razón, todo en él es grande. ¿Qué opinas? Con información del canal de YouTube La Saga. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte y compartir.